Bueno, la idea era poder dialogar, poder conversar, escuchar cuáles son sus legítimos reclamos, ver cómo yo, como chileno, como ciudadano, puedo darles una mano, y básicamente entender que UNICEF es un organismo internacional que quiere y puede ayudar, pero se están dando una cantidad de malos entendidos y situaciones que han complejizado mucho esta relación, que se ha tensado y que lamentablemente nos tiene así, nos tiene ya una toma aquí ya de varios días, en donde todavía no se consigue el mega objetivo que es desalojar la zona de las fuerzas especiales, un poco que la sociedad se dé cuenta de la violencia reinante en la zona y condenar esos hechos. Como Benjamín, lo que veo y lo que vi fue lo que vieron todos los ciudadanos, la gente que tiene cierto grado de sensibilización con el asunto, que pudieron ver las fotos de lo que pasó en el hospital, que es de alguna manera la punta del iceberg, ¿verdad?, de lo que está sucediendo ahí, de lo que te decía de la mala onda, de la violencia, del odio que se está dando. Y claro, existieron estas frases desafortunadas donde se comentó que era un escudo humano y efectivamente lo ha dicho todo el mundo, lo pudo conversar, lo dice el obispo. Hay una cosa cultural que nos cuesta entender, pero que las madres salen con sus hijos y salen a trabajar y salen, en este caso, a apoyar y a buscar a sus seres queridos también. Y cuando hay como estos choques culturales es difícil, pero ojalá que reine como el entendimiento, el criterio, el sentido común y poder, como te digo, solucionar esto. Yo sé que es un tema súper complejo, yo no soy un experto, ni mucho menos, pero sí soy un hombre que tiene un corazón, que tiene una cabeza y que tengo el criterio para entender que aquí hay un reclamo legítimo y que todos como sociedad tenemos que organizarnos. Es de esperar que de alguna manera todos podamos entender y trabajar para que esto se solucione y no depositar todo, de verdad, la esperanza en el gobierno porque eso va a ser imposible.